Ayer estuve en Alicante y fui a tomar un café a una cafetería del centro de la ciudad. Julio, el propietario de esa cafetería, me confesó que era seguidor de este canal. Estuvimos conversando unos minutos hasta que tuve que irme. Lo interesante es que al escuchar las cifras del IPC que se estaban relatando en la televisión que tenía al fondo del local, el hombre me confesó que su factura de electricidad había bajado. Le dije que, oye, bien entonces, ¿no? Que algo es algo. Me respondió que no. Que no pagaba menos porque la luz estuviera más barata, sino porque la encendía menos, abre más tarde y cierra antes porque hay menos clientes. Y está claro que hay un riesgo enorme de confundir la moderación del incremento de precios con una mejora del contexto económico. La inflación, en noviembre, en datos adelantados, dice que estará sobre el 6,8. Para el gobierno esto supone un avance, puesto que hablábamos de una tasa inferior al 10,8 que se llegó a registrar en julio. Mi amigo de la cafetería me invitó a explicar, de una vez por todas, cómo nos manipulan o cómo se retuercen los datos para que lo que es una cosa parezca otra en materia de inflación. Me decía que, gracias a mis vídeos, había dejado de lado la frecuente confusión en la que incurren, decía, políticos, periodistas y ciudadanos a la hora de diferenciar entre una reducción y una ralentización, cuando hablamos de precios. Quédate, que voy a atender la petición de don Julio y, como se trata de analizar en detalle la versión oficial, lo que hoy te voy a explicar también te interesa. Lo primero que debemos saber es que al gobierno le interesa la inflación alta. Por eso ecualiza sus efectos en el tiempo. La inflación es un impuesto por dos razones. En primer lugar, que las bases de los impuestos sean habitualmente monetarias, ayuda. Si el impuesto es progresivo, como es el caso del IRPF, se da el fenómeno denominado progresividad en frío, que consiste en la exigencia de pagar más impuestos por una misma capacidad económica. Esto sucede, por ejemplo, cuando a un contribuyente se le actualiza el sueldo con la inflación. El segundo efecto de la inflación también es favorable al Estado. Es que los deudores deben menos en términos reales. Como el principal deudor en las economías modernas es el Estado, la inflación reduce la deuda pública en términos reales. Esto quiere decir que en términos reales, y después de poco más de un año, con un elevado déficit público y sin que hayamos recuperado el PIB previo a la pandemia, el endeudamiento público se ha reducido. No es magia. Se trata de la inflación. Según han destacado, por ejemplo, las fuentes del departamento que dirige Nadia Calviño, la ministra de Economía, el alza de los precios ha vuelto a desacelerarse, según ellos, en noviembre por cuarto mes consecutivo, por lo que continúa, como dicen, la tendencia hacia la moderación iniciada este verano pasado. Y la verdad es que ellos dicen que es gracias a todas sus decisiones. Y si analizamos los datos del IPC adelantado para noviembre, vamos a ver una pérdida del poder adquisitivo amplificado a lo largo de 18 meses, que no es lo mismo. El peligro de este análisis económico está en creer que un IPC al 6,8% interanual comparado con el 7,3 de octubre nos dice en realidad que los precios bajan. Y no, no bajan. La inflación es como el sobrepeso. Si antes de verano pesabas 80 kilos y en septiembre son 85, es que has pillado 5 kilos en vacaciones. Has engordado. Al pesarte en enero, tras la Navidad, tu peso rozará los 87, 2 kilos más, y seguirás engordando. De hecho, habrás sumado 7 kilos. Pero el dietista te va a decir que estás llegando a un punto de equilibrio. Tu cuñado te va a decir que ya bajas de peso. Y un economista que pasaba por allí te dirá que tu ritmo de incremento de peso se modera. Pero sigues engordando, ¿eh? Es más, seguir contemplando la inflación como algo que se pueda analizar con diferentes baremos lo vamos a pagar caro. Pues un día nos va a explotar todo esto de la inflación acumulada en la cara. Por ejemplo, los medios están publicando que los consumidores españoles gastarán un 5% menos en la campaña de Navidad de este año. 5% menos. Las previsiones apuntan que gastarán una media de 497 euros durante la campaña de Navidad. Y a este dato no se le hace un descuento ponderado ni se le deflacta el valor nominal de la inflación actual. Digamos que esta Navidad los españoles en realidad consumirán un 13% menos en términos reales si agregamos la demanda perdida con el coste del incremento por año. Pero de la inflación se habla mucho. Y se detalla mal. Voy a describirte varios de esos aspectos que don Julio me pedía para que tengas herramientas en cualquier discusión o para tomar decisiones económicas en lo personal y en lo profesional. 1. Nuestro sistema de medición de la inflación en España es muy sensible a la variación del precio de la electricidad, sobre todo en el mercado mayorista. El IPC general de España ha venido rebasando la media de la eurozona desde marzo de 2021 hasta septiembre de 2022. Desde entonces, la inflación nacional ha caído por debajo de la europea en una brecha que lleva ya unos 3,5 puntos, que no es poca cosa. Este hecho está, por tanto, relacionado con la fuerte caída del precio que se paga en España por la electricidad o por la polémica metodología que utiliza el Instituto Nacional de Estadística para calcular el IPC, que resulta que no incluye a los consumidores que se encuentran con contratos del mercado libre. Y resulta que ellos son la mayoría. Más del 60% de los hogares tienen este tipo de tarifa que no se contempla cuando hacen el IPC y si baja o no baja, pues eso ni afecta. Y esto ha contribuido a la relajación del IPC, pero las previsiones a medio plazo indican que probablemente seguiremos sufriendo una inflación elevada durante el resto del 22 y buena parte del 23, básicamente porque el aumento de los precios proyectado de cara al próximo ejercicio ronda el 5% y llama la atención, en clave europea, porque es un nivel mayor del que se esperan muchos de nuestros socios en la propia eurozona. Ese es uno de los primeros puntos. El segundo punto es que el problema de la inflación subyacente se está enquistando, lo que esconde básicamente un enorme problema, lo que se dice o se denomina boca del IPC, que es la distancia que hay entre el IPC general y el IPC subyacente, el que afecta realmente a las familias. Cuanto más pequeña es esa boca, esa diferencia, más pegajosa es la inflación y más difícil va a ser olvidarse de ella. Todo lo que sube cae, pero en términos inflacionarios, el IPC tiene una boca muy reducida como es el caso, podemos prepararnos a que todo lo que baja vuelve a subir, o peor aún, nunca baja del todo y de manera real, no estadística. 3. El efecto escalón o efecto base que provocó que los precios se disparasen en 2021 al compararlos con las tasas negativas de 2020, ahora afecta al revés. Pero en 2023 volveremos a tener un cambio de ese efecto base. El primer problema tiene que ver con la base a partir de la cual se estima dicho dato. El IPC mensual se calcula como el cambio interanual en el valor de los bienes y servicios incluidos en un estudio de referencia, que es el que tiene el Instituto Nacional de Estadística. Por lo tanto, en noviembre de 2022 nos estamos comparando con el mismo mes de 2021. Y puesto que la crisis inflacionista empezó a coger fuerza el pasado año, el aumento del presente ejercicio resulta aparentemente ahora menos intenso. De hecho, cada vez es más difícil llegar a un porcentaje de crecimiento similar al anterior por lo que llamamos efecto escalón que te he explicado alguna vez. En otro vídeo te lo comparé con un plátano. Si costaba un euro en octubre de 2020 y en octubre de 2021 costaba dos euros, el incremento hubiera sido del 100%. Si en octubre de 2022 su precio es de 3, el incremento ya no es del 100% a pesar de haber subido lo mismo. Ahora será solo del 50%. Sin embargo, a pesar de tener una inflación en el plátano de la mitad el año pasado, el plátano ahora vale otro euro más. Pronto tendré ahí una pizarra con la que os explicaré estas cosas de un modo más simple y será todo más entendedor. Pero bueno, en datos reales, si el IPC sube un 10% en 2022 y un 5% en 2023, podemos interpretar que en efecto se ha reducido un 50% el ritmo de aumento de los precios. Sin embargo, esto no significa que la inflación esté remitiendo. De hecho, si asignamos una base, por ejemplo, de 100 al año 2021, los aumentos del 10% en el 22% y del 5% en el 23% significa que los precios treparían un 15,5% al final del periodo. Más allá del desastre informativo en el que estamos, los datos son simples, muy simples realmente. En octubre de 2021 el IPC subió un 1,8% frente al 0,8% negativo del 2020 y el 0,1% de 2019. Por tanto, en la comparativa 21-22 todo eso juega a favor del gobierno porque solo el 21 fue un año mucho peor que los anteriores y por tanto el porcentaje de aumento del 21 al 22 tiene un resultado algo más favorable. Te lanzo una previsión. El IPC seguirá ajustándose unos meses pero a partir de febrero podría volver a repuntar. Eso lo vamos a ver. Lo veremos en febrero. Guárdate el vídeo. 4. El control de precios está remitiendo artificialmente el coste de algunos productos porque al levantar esos topes podrían desestabilizarse todos los precios de nuevo. Además, estamos financiando la gasolina y la electricidad a los franceses y a los portugueses. Ellos la compran con nuestras subvenciones y esas subvenciones se pagan con nuestros impuestos. Es todo muy loco. La historia no habla bien del control de precios. También en 1971, y nuestra crisis solo se puede comparar con aquella como referencia cercana, Nixon había puesto en marcha el único control de precios con el que se ha experimentado en Estados Unidos, en su historia. En 1971 se impuso un tope a los precios y un tope a los salarios. El 15 de agosto de 1971 se ponía aquello en marcha. Y Nixon lo justificaba diciendo que se limitaban aquellos precios para que la gente pudiera acceder a coches más baratos, a productos más baratos, a todo más barato. Pero aquello que iba a durar tres meses duró en realidad tres años. Terminó en 1974 y en cuanto acabó el control de precios, todo se disparó. La inflación saltó literalmente a lo bestia. No había solo un problema de alimentación, como el que tenemos hoy, de energía, como el que tenemos hoy, sino también un control de precios que se convirtió en un problema en el cómo se estaba gestionando. También lo tendremos hoy, porque hoy todo está siendo resuelto solo con topes a los precios. Y 5. El euro se ha fortalecido con respecto al dólar. Ahora nos cuesta bastante menos importar. Veremos cómo evolucionan las divisas, pero recordemos que los tipos de interés en Estados Unidos van a moderarse, o por lo menos van a moderar sus incrementos, y en Europa no lo sabemos bien. Recuerda que si siguen subiendo los precios en Estados Unidos, allí seguirán subiendo los tipos de interés de forma agresiva. Estamos ahora en un punto en el que no sabemos si va a ir hacia un lado o hacia otro. Pero si eso es lo que sucede, la subida de tipos de interés en Estados Unidos volverá a hacer atractivo al dólar y volverá a hacer complicado el tema para el euro. Si el euro no sube los tipos de interés a la velocidad que se decía hasta hace poco, porque dicen que va a reducirse esa velocidad de incremento, pues probablemente el euro dejará de tener el interés que estaba teniendo últimamente. De esa manera, el problema vendrá que volveremos a tener un euro debilitado frente al dólar y también subirá la inflación. Es que está todo conectado. La única forma de revertir la subida de los precios pasaría por consolidar un escenario de deflación con el IPC en tasas negativas, si pudiese ser, y los precios reajustándose a los niveles de antaño. Esto va a ser más lento de lo que parece viendo el descenso actual del crecimiento de precios, porque afectamos a la oferta y no la demanda. Toca reducir el gasto deficitario, pues genera inflación. Reducir la política monetaria expansiva y la compra de deuda, pues genera inflación. Estar muy atentos a las tensiones salariales que podrían, de momento no lo han hecho, estimular aún más la inflación. Y si la política monetaria no fuese expansiva, y si el gobierno dejase de generar inflación a base de expandir el gasto deficitario, pues podríamos incluso reducir el peso del presupuesto público sobre el PIB y ajustar de ese modo la presión sobre los precios. Las presiones de precios en la parte más alta de la cadena de producción están comenzando a disminuir, es cierto. Tanto los precios de las materias primas, los costes de flete para el transporte, los precios de fábrica, todos estos están comenzando a caer de manera importante desde sus niveles máximos de los últimos meses. Por eso, podría ser, la inflación seguirá normalizándose en 2023, pero probablemente hasta 2024 no la volveremos a ver al 2%. Habrá dientes de sierra como subidas de precios, pero lo peor es que en 2023 se acabará el perreo y se iniciará el tecno. Es decir, que la bajada de precios vendrá sucedida por una recesión, no muy profunda, pero sí muy larga y agregada. Igual por eso el PSOE prepara una campaña para convencer a la gente de lo bueno que es comerse las sobras. Sí, sí, el PSOE ha decidido lanzar una campaña de supuesta sensibilización, centrada en explicar a la población lo bueno que es no dejarse nada en el plato y comerse las sobras. El partido en el gobierno considera que deben realizarse de inmediato actividades de sensibilización y campañas de comunicación sobre la importancia de un consumo de alimentos más responsable, con el fin de crear hábitos alimentarios más saludables, para evitar el desperdicio alimentario. Igual es el logotipo que falta en la Agenda 2030. En fin, seguimos. ¡Gracias!